En tuyo corazón, que vez más a mi amor, que no es mejor Ya comprenderás, que no lo hicimos sin ti, de todo el pueblo Abarca este bien, que va a una cruz de un frío Que va a una cruz de amor, que es la cruz de un frío Que es el amor, que es la cruz de un frío Que es la cruz de un frío Abarca este bien, que es la cruz de un frío Lleva una cruz de amor, quien está conmigo, quien te ha sido, la basta y caer, lleva una cruz de oscrito, Lleva una cruz de amor, quien está conmigo, quien está conmigo, quien te ha sido, la basta y caer, lleva una cruz de oscrito,